Hola que tal amigos del canal 10 de Melaque y el canal torres.com les habla su reportero Jesús Torres y el día de hoy nos estamos ya recibiendo lo que es el quinto programa de reporteando aquí con su amigo Chuy Torres y me da gusto tener por primera vez en este estudio a lo que es a Ileana, Ileana está con nosotros y me gustaría que ella se presentara ante las cámaras de reporteando y como lo dije anteriormente o sea lo que es este hermoso estudio que es lo estamos manejando desde un foro lo que es totalmente en vivo aquí desde el jardín principal de Cihuatlán. Ileana ahí están las cámaras Hola buenas tardes soy Ileana Rubio Deniz y es un gran honor poder estar compartiendo con todos los televidentes de reporteando y canal 10 a partir del día de hoy vamos a estar colaborando aquí con los compañeros Chuy Torres Juan Pablo y por supuesto un saludo para Juan hasta Melaque vamos a estar colaborando en todos los reportajes que se van a hacer en las tomas que vamos a hacer desde los diferentes puntos de aquí de la región de la Costa Alegre entonces muchas gracias Chuy por invitarme a este primer programa del cual van a surgir muchos más espero y poder estar con ustedes no nada más un ratito mucho mucho tiempo y estar acompañándolos a todos los los puntos a grabar Así es muy buenas tardes tengan todos ustedes dándole la bienvenida a la compañera Ileana Rubio que una vez más está con nosotros compartiendo estas cámaras y compartiendo algo de su conocimiento a todos los que nos ven por medio del canal y bueno como decía el compañero Chuy estamos aquí en un escenario que quedará para la historia porque vamos a hablar un poco sobre los proyectos que tiene el ayuntamiento para todos nosotros y alguno de los proyectos va a ser la remodelación del jardín principal la Plaza Zaragoza en la que estamos ahorita y pues bueno véanlo bien chéquenlo disfrutemos disfrutemos del paisaje de la arquitectura porque son de los últimos momentos que quedarán plasmados porque todo esto será demolido para una nueva construcción que seguramente será del agrado de todos nosotros eso quiere decir muchachos que estamos privilegiados grabando por primera y última vez porque jamás se había grabado aquí en lo que es el jardín principal así es que me imagino que vamos a hacer algunas tomas especiales que van a quedar para la historia esa es más que nada esa es la idea Ileana que hoy en este día lo que es el quinto programa de reporteando vamos a aprovechar al estar aquí lo que es en el centro histórico lo que es el jardín principal hacer algunas tomas que quedarán ya integradas Juan Pablo a este bonito programa que estamos haciendo en este momento y por qué no decirlo en el siguiente programa o cuando este jardín ya estuviera remodelado imagínate Juan Pablo Ileana volver a este punto o a un punto estratégico dentro del jardín ya nuevo y poder este compartir con la gente que nos vea en aquel momento las imágenes que estamos tomando en este momento y las imágenes del nuevo jardín por supuesto y yo creo que no nada más vamos a volver cuando ya el proyecto haya concluido sino que qué les parece que hay que seguirlo de cerca todo todo el proceso hay que grabar estas imágenes hay que grabar en el momento de la la demolición la nueva construcción hay que darle seguimiento creo que sería muy buena idea darle un seguimiento hacer un reportaje especial desde que inicie lo que sería la mejor la colocación de la piedra por decir del jardín nuevo creo que sería un buen reportaje me gustaría Juan Pablo encargarte para el siguiente programa si es que se pudiera a ver si ya tuviéramos algunas imágenes o el proyecto de cómo va a quedar el jardín porque la gente que nos está viendo por medio de lo que es las cámaras de reporteando con Chuy Torres creo que esta noticia es nueva no creo que ya estaban enterados que iba a haber un jardín nuevo aquí en Cihuatlán yo tuve la fortuna de saber esto gracias a que tuve una plática con el presidente municipal hace como un mes y él comentaba que para este año una de las obras más importantes para el municipio de Cihuatlán viene a ser lo que es dar una imagen totalmente diferente al centro histórico de Cihuatlán Juan Pablo pues para mí también la noticia es nueva apenas lo están comentando me agarraron de bajada pero yo pienso que ha de haber alguna maqueta todavía sería muy mucho adelantarnos a lo mejor todavía es un proyecto que indudablemente se va a llevar a cabo por supuesto que sí a lo mejor la maqueta la maqueta todavía no está o el proyecto de cómo vaya a quedar ya concluido no pero sí vamos a tratar de conseguirlos y traer la exclusiva aquí a todos los televidentes que nos ven Juan Pablo yo te puedo adelantar algo a lo mejor ya me di cuenta que va a haber una fuente va a haber una fuente no sé si tú sepas de eso que van a ser una fuente una fuente y le comentan ellos una fuente bailarina así me escuché por ahí con el secretario particular ahí como que se le salió esa información así es sería quiero entender que va a ser una fuente como la que tenemos aquí en Manzanillo la que manejan ellos con el sonido pero aquí quiero entender que únicamente serían este la fuente en diferentes ahora sí chorros se pudiera se pudiera decir así para que la gente lo entendiera entonces sería una algo totalmente diferente a lo que contamos ahorita a lo que es la fuente que contamos ahorita en este jardín pues bueno va a ser un atractivo porque realmente tenemos ya mucho tiempo con el jardín viéndolo igual hemos visto que los jardines de Barra de Melaque de Jaluco el aguacate han sido renovados entonces verdaderamente ya si Guatelán le hacía falta algo distinto algo atractivo algo que nos llame la atención venir a visitar y tomarnos una foto linda por supuesto y a lo mejor en esta ocasión lo más novedoso que pudiera ofrecernos esta remodelación de nuestra plaza Zaragoza sería la posibilidad de que pudiera estar en un nivel alto viéndolo desde el punto de vista de la calle principal quedaría en un segundo en un segundo plano porque si lo vemos de la calle Juárez quedaría al nivel de la calle Juárez entonces sería algo novedoso a lo mejor a mí no me en lo personal no me ha tocado ver un jardín con ese diseño no sé ustedes en los lugares donde han andado creo que a lo que me dices hecho yo he visitado varios estados de la república y el jardín de Siguatlán si tiene algo muy diferente a todos los demás por lo tú me estás hablando por lo que son los dos niveles si estás del lado de la presidencia o lo que es el templo de la Santa Cruz estamos es una parte mucho más alta que si estás por la calle lo que es la calle acá de Aquiles Serdán perdón la calle Allende perdón Álvaro Obregón es totalmente estamos acá abajo si se presta este tipo de arquitectura se pudiera decir para hacer un proyecto totalmente aprovechándolo lo que a lo que tenemos pues la lo que es la naturaleza la naturaleza no olvidemos que que Siguatlán está sobre sobre cerro todo todas las calles de Siguatlán son son bajadas y son subidas entonces este aprovechando los relieves que tenemos se puede diseñar una arquitectura bonita para darle un una mejor cara al marco al marco del centro histórico de lo que es Siguatlán me parece bien Juan Pablo Ili este creo que este tema la verdad que pues nos pudiéramos en la siguiente semana seguir hablando de esto conseguir este algunas imágenes pudiéramos partir de poner fotografía lo que fue los inicios de este jardín me gustaría pudiéramos hacer eso presentárselas a la gente que nos va a estar viendo gracias a lo que es la magia del internet y a lo que es los cables pudiéramos tener imágenes de cómo está ahorita y ya preparando Juan Pablo de cómo va a quedar el jardín ya estar que la gente que va a ver ahora sí podemos decir ver ver cómo pudiera quedarse la gente se puede imaginar ya se va a empezar a imaginar cómo va a quedar el jardín de Siguatlán que quiero entender que va esto va a ser pensando ya lo que me dijo también el presidente municipal los eventos se tiene pensado hacer una tipo esplanada un escenario ya fijo para que ya lo de la semana cultural sea lo que es arriba de la plaza yo creo que también tenemos que estar preparados para todo el el cóctel de ideas que van a surgir a partir de de que se suelte la noticia de la remodelación del jardín porque todos tenemos nuestras ideas bien arraigadas entonces va a haber muchas personas que les va a parecer bien otras no tanto otras no les va a parecer absolutamente para nada entonces va a ser una controversia total aquí en el pueblo y pues mientras sea el bien para para el municipio tenemos que apoyar indudablemente no indudablemente que si va se va a soltar la controversia no todos tenemos las mismas ideas no a todos nos va a parecer el proyecto un proyecto bueno otro le parece un proyecto malo va a ser respetable también todas las opiniones que surjan igual podemos podemos invitar a la gente que se está enterando en estos momentos a través de del programa que nos hagan llegar que nos hagan llegar que participen con sus ideas ahí pudiéramos manejarlo Juan Pablo no sé si tengas hay un face o Iliana que dé también su face y este por medio del face pudieran mandar los comentarios y nosotros con mucho gusto el siguiente programa lo daríamos a saber qué es lo que opina la gente si va muy de acuerdo con este proyecto que yo pienso que sí pero hay que empezar a que la sociedad o el municipio de Siguatlán empiece a participar en estos proyectos que son importantes para todos que tengan que tengan voz y voto renovar o morir no muchachos así es que apoyar en todos los proyectos para para el bien del municipio que finalmente todo se queda para nosotros los presidentes entran y como entran se van las administraciones iguales pero las obras lo que se haga son las que se quedan finalmente me parece bien cambiando ya de tema Juan Pablo y Ili quiero platicarles que el día de ayer hubo una reunión de la unión de comerciantes donde me tocó asistir y qué bueno que ya por fin tenemos un comité ya se organizó un comité donde ya tenemos el presidente secretario y tesorero y quiero aprovechar las cámaras porque en la reunión quedamos de decir a las personas que estuvieron presentes que por medio del canal torres punto com y gracias a lo que habíamos comentado lo que es el cable de Melaque lo que se ve en barra el ranchito vamos a estarles informando ahora sí Juan Pablo y Ili voy a pedir que me apoyen informándole por este medio a los comerciantes lo que vamos a estar haciendo el día de ayer quedamos en ver algunos detalles que son que se ha dado mucho de que hablar lo que es la licencia municipal lo que es algunos unos unos trámites que vamos que cómo se iban a bajar los trámites de los comerciantes ante la presidencia pero quiero decirlos o sea que de que en este programa íbamos a tener una respuesta hoy me comuniqué con el presidente municipal Roberto Gallardo él no estuvo presente creo que salió algo así que todavía no llegaba de Guadalajara pero de todos modos quiero como quedamos voy a estar en contacto con el presidente para tener la respuesta de cómo se va a manejar lo que es la licencia municipal y también quedamos de hacer lo que es la venta del 13 del 12 13 y 14 de febrero ahora por los días de la amistad para hacer una venta algo así como la venta que se hace venta navideña pero la gente que me va a ver por este por medio de estas cámaras quiero decirles que el día sábado hoy es jueves estamos grabando el día sábado ya está este material pero el teléfono donde pueden contactarme para que me pregunten si se autorizó todo esto es el teléfono 315-355-1190 entonces en el siguiente programa ya le daríamos forma para presentarles en este caso lo que fue el comité y las personas que fueron las delegadas los representantes de cada en este caso hubo un representante de los que es venta de ropa y calzado un representante de los productos de lo que es alimentos y bebidas pero en el siguiente programa con gusto les daremos a conocer este material a la gente que nos ve en este caso por reporteando no sé si tengas algo Juan Pablo que decir bueno pues nada más que las personas estén al pendiente de esta información vale la pena enterarnos de lo que sucede en nuestro municipio en nuestra localidad y sobre todo pues porque nos traería algún beneficio acerca de la fecha 14 de febrero día del amor y la amistad en la que muchos acostumbramos a dar un detalle a nuestros amigos a nuestras parejas y entonces bueno si va a haber esta venta nocturna o no sé cómo la vayan a manejar pues estar muy al pendiente de qué es lo que va a suceder es de todo el día BH sería la venta es el empezamos el sábado el sábado el día 12 domingo 13 y terminaríamos el día 14 de febrero y bueno aprovecharía ahorita el momento porque va a haber un evento también el 14 de febrero que está organizando lo que es el templo de la santa cruz junto con la presidencia municipal y creo que es una invitación a una creo que una cena algo así aquí en el jardín municipal estuvimos ahí en la reunión Celia Pulido lo que fue el padre de la santa cruz y su servidor y está la invitación que la gente puede venir este día se va a hacer algo así como un convivio creo que el año pasado también se hizo tengo entendido que se va se va a ofrecer chocolate caliente y pan para las personas todas aquellas que quieran venir va a haber eventos artísticos ballet banda un concurso un concurso de no sé si es poesías o pensamientos que todas aquellas personas que quieran participar pueden hacer llegar su carta está la convocatoria abierta sí está la convocatoria abierta y creo que se anotan en la presidencia y en el centro cultural o hacen llegar su pensamiento y si no lo quieren leer ellos sí creo que también va a haber algo así va a haber banda va a haber pues va a estar muy bien Juan Pablo yo pienso que la gente que vea este programa ahí está la invitación que se venga el día lunes catorce de febrero a partir de las ocho de la noche yo pienso que darían inicio a lo que es este evento Juan Pablo no sé si tengas ahí unas imágenes de lo que es los trabajos que hayan hecho ahora en la presidencia municipal sí por supuesto que sí este traemos imágenes sobre el fin de curso de los de los de los de los que es el programa de prevención de delito en este mismo fin de curso se aprovechó para entregar los reconocimientos al mismo tiempo material deportivo a todas a todos aquellas escuelas y alumnos que participan en este programa bueno no sé si en el momento de la edición se vayan a pasar las imágenes para que todos todos lo vean nosotros aquí las estamos viendo esto se llevó a cabo en el jardín de Melaque fue el 29 de enero si mal no recuerdo donde estuvo presente el presidente municipal acompañado de regidores de el director de seguridad pública el señor matías y algunas otras algunas otras autoridades que no recuerdo en este momento pero lo verán en las imágenes así es los los oficiales de are que que se esfuerzan mucho por llevar este programa a todas las escuelas de nivel primaria en el que se trata les explico un poquito de lo que se trata se trata de de capacitar a los jóvenes para que sepan vencer las tentaciones de la drogadicción también para es prevención del delito para no caer en no solamente en la drogadicción sino en en malos hábitos que te que te llevan a un mal camino ¿no? entonces hay dos oficiales de Cihuatlán encargados de eso es Oscar no recuerdo el apellido y Juan José Flores mejor conocido como Taché pero Taché Chico no el papá muy bien entonces este han hecho una muy buena labor yo si reconozco eso la labor que ellos han hecho los he visto como los niños se encariñan con ellos donde sea que los ven los siguen les hablan los aplauden por el trato que tienen con ellos van creando una convivencia así es por ende se encariñan con los chavos hablando de prevención Juan Pablo veía una notita sobre una reunión que es lo que va a haber en la Casa de la Cultura el sábado ah si mira pues también aprovechando vamos a invitarlos a que asistan a todos los jóvenes adolescentes incluso personas mayores que quieran asistir este viernes en la Casa de la Cultura habrá una conferencia sobre la violencia en el noviazgo y autoestima bueno esto nos sirve a todos no todos en algún momento dado necesitamos de un consejo si necesitamos de algo que nos levante el ánimo siempre hay algo que nos deprime y bueno este tipo de conferencias este tipo de cursos a todos a todos nos sirve no importa la edad no importa la condición social ni religión hay que hacer un énfasis también yo creo que un poco más en los adolescentes que es la edad un poco más más vulnerable más vulnerable más propensa a caer en la tentación del convencimiento del dame la prueba de amor claro que sí y fíjate que sí se da mucho se da mucho el maltrato o el abuso en el noviazgo no solamente es físico también el abuso emocional y psicológico porque muchas veces los adolescentes sobre todo ven en su pareja el dios o lo máximo idealizan idealizan el hombre o la mujer que quieren a su lado y es el aterrizón que se dan los chamacos y lo que la pareja diga es la verdad absoluta y entonces sí y caen caen en la manipulación porque hay muchachillos muy listos o muchachillas puede ser también viceversa que se dan cuenta que se dan cuenta del poder que ejercen sobre su pareja y los usan para su conveniencia se aprovechan de lo vulnerable que es la pareja fíjate que hablar de ese tema Juan Pablo Ili es un tema la verdad que muy extenso como me gustaría buscar una persona no sé quién pudiera ser la persona apropiada para invitarla a este programa a este a este a este foro y nos platicar sería un psicólogo como dices un psicólogo pudiéramos invitarlo y hablar ese tema creo que ese tema es muy importante darlo a conocer aprovechando estos medios Juan Pablo Ili pudiéramos prepararlo agendarlo y más adelante darlo a conocer o este hacer este lo que sería un programa casi casi o sea tomarle casi casi especial sobre ese tema podríamos también hacer una campaña donde se hable donde el tema sea sea exclusivamente la violencia en el noviazgo y prevenir igual también podemos buscar la manera de asistir el día de mañana creo que es a las 10 de la mañana ¿el sábado o viernes o sábado? 11 el 11 es mañana ¿no? viernes 11 a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura y buscar la manera de entrevistar a la persona que va que va a dar la conferencia ¿no? claro ¿por qué no? que nos apoye en el siguiente programa ya que tengamos preparado algo de material para poder abordar este tema que es me parece muy bien ya en este momento Juan Pablo ya se nos está acabando el tiempo de lo que es la sección de ahora sí de nosotros lo que es la entrada y ver hablado lo que fue de la presidencia lo que fue las obras que hizo lo que es el presidente o el municipio de Siguatlan Calisco no sé si tengas algo pendiente Juan Pablo o Ili pues nada más agradecer que estén con nosotros que nos estén acompañando y agradecerte a ti la invitación a la compañera al haber asistido y que se quede con nosotros claro que sí un agradecimiento para ustedes muchachos para el staff tan hábil que tiene aquí nuestro compañero Jesús Torres y por supuesto un saludo para Juan Rubio que con él fue con el que empezamos así es que no no lo podemos así es y se le agradece tan fácilmente y claro este nuestro correo electrónico ili guión bajo rubio arroba hotmail para todos los facebookeros y tuiteros también ahí estamos presentes con sus mensajes las sugerencias y los temas de los cuales les gustaría escuchar vamos a estar a sus órdenes claro que sí les paso mi face Juan Pablo Mejía Castel más fácil mi nombre ahí me pueden dejar todos los comentarios también acerca de lo que hablamos hoy y pues de sus opiniones sobre la remodelación del jardín principal bueno nomás me queda este invitar la gente que está ahorita en la sección de nosotros que es la entrada del programa de reporteando después de de ver este bonito video este reportaje estuvimos nosotros lo que es el personal del canal torres en este caso pues el portal canal torres punto com estuvimos allá por lo que es el municipio de Tomatlán Jalisco hicimos algunas tomas una grabación y queremos presentarles este material Juan Pablo Ili lo que es la presa Cajón de Peñas un bonito reportaje la verdad que nosotros quedamos encantadísimos un gran proyecto que está haciendo el municipio de Tomatlán que sabemos que ya para Cihuatlán ya viene también este proyecto de la presa El Naranjo y en Tomatlán pues ya tienen años en esto ellos ya están viendo ahora sí la importancia ahora sí económicamente hablando de lo que es tener una presa estuvimos por ahí en un restaurante muy muy lindo por cierto nos encantó a nosotros y los voy a dejar con este bonito reportaje y regresando el reportaje nos vamos a la sección de belleza con Luz María